La Catedral del Espíritu Santo La Catedral del Espíritu Santo Buenos días niños, niñas, adolescentes Que el Señor me los bendiga grandemente Allá en sus casitas Y yo en este día quiero decirles Que el Señor Jesucristo Los ama montones a todos ustedes A todos Les dio un papá, les dio una mamá Que los está cuidando Algunos también viven con sus abuelitos Con sus abuelitas O otros viven con su mamá solamente O con su papá Pero esa persona que el Señor Jesús les puso a ustedes Es, esa persona los está cuidando Los ama Esos que son sus papás Ahora el Señor Jesús Cómo no los va a amar Los ama pero montones Montones los ama Si sus papás y sus mamás los aman a ustedes Ahora el Señor Jesús los ama más Más todavía Y en este día Quiero orar Para que el Señor bendiga La actividad Que tenemos en la Escuelita Dominical ¿Verdad? Este Hay actividades lindísimas Y ustedes yo sé que se gozan Allá en sus casitas Entonces en este día vamos a orar Para que el Señor nos bendiga a todos Padre Celestial En el nombre de Jesús Bendigo a los niños y a las niñas Que están en sus casitas Señor Y a los adolescentes Que nos están viendo en este momento Y que van a ver las actividades que tenemos El día de hoy Señor Ponemos las actividades Las actividades de la Escuelita Dominical Las ponemos en tus manos Señor Jesús Para que tú tomes control De todas esas actividades Señor Jesús Bendice Padre Celestial A cada niña A cada niño A cada adolescente Señor Si están enfermitos Sánalos Jesús Sánalos en sus casitas En el nombre de Jesús Los cubrimos con la sangre de Cristo Guárdalos Líbralos de todo el mal Líbralos Señor De toda peste Señor Jesús Líbralos Y bendice a sus papás Bendice a sus mamás Bendice a sus abuelitos En el nombre de Jesús de Nazaret Bendecimos a las maestras A los maestros A la directora De la Escuela Dominical Toma Espíritu Santo de Dios Control de todos nosotros Y de todas las actividades Que vamos a hacer el día de hoy En el nombre de Jesús Amén Ahora vamos a pasar A las actividades Que tenemos programadas Para el día de hoy Hola niños Bienvenidos a la Escuelita Dominical De esta semana Me parece extraño Porque no veo a Minguito Por ningún lado Pero mientras Minguito aparece Les voy a contar un poco De lo que vamos a hacer Esta semana En la Escuelita Dominical Esta semana Tenemos una manualidad Por parte de una de las maestras Profe Profe es que Espérate Profe me cuesta mucho Ay Uno Minguito Uno Dos Y Uy 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 Es que Es que Es que Vieras Esta ropa Estuvo a punto A punto De perderse Profe Como perderse Como perderse Profe Es que vea Lo que Ay 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 Minguito Deme la mano Profe Deme la mano Ay Profe Lo que pasó Lo que pasó Fue que Yo estaba un día En la casa Jugando carritos En el piso En la mesita Cuando depende Mi 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 Amiguito Ahí está La ropa Que ya Casi No Usa Ay Si Abuelita Abuelita Y para Que Para una Sorpresa Una Sorpresa Seguro Vamos A ir A pasear Uy Uy Dos Horas Mestard Abuelita Ya Casi Estoy Listo Venga Minguito Pero Apúrele Si Ay Que Bonito Vamos A ir A pasear A ver Por aquí Está La suéter Y Y Está Ay Vean Están Las medias Y Los Cartoncillos Y Que es Lo que Me Falta Ah Ya Sé La Camisa Para ir A la Playa Ya Ahora Si Ya Estoy Listo Ay Pero Está Muy Grande Esto Abuelita No Abuelita Esto Está Muy Grande Venga Ayúdeme Un momentito Ay Minguito Pero ¿Por qué Metió Esa ropa En la Maleta? Abuelita Para el Viaje Que usted Me dijo Que me Tenía De sorpresa No Minguito Es Para darle Una sorpresa A los Vecinos ¿Cómo Que A los Vecinos? ¿Por qué? Esa es mi Ropa Es que Tienen Un Hijito Entonces Es para Darles La ropa Que No Usas Profe Entonces Eso Fue Lo que Pasó Casi Toda Mi Ropa Estuvo A Punto De Desaparecer Lo Bueno Es que Ahora Ya Me La Estoy Poniendo Toda Si Minguito Pero Me Imagino Que Te Queda Muy Difícil Moverte Así Y Todo Eso No Sería Mejor Que Le Hicieras Caso A Tu Abuela Y Que Se La Dieras A Chiquito Profe Pero Yo Le estoy Haciendo Caso A Mi Abuela Mi Abuela Me Dijo La Ropa Que Usted Nunca Se La Pone La Vamos A A A Chiquito Pero Esta Ropa Yo Me La Estoy Poniendo Si Minguito Pero Tienes Que A Que Es Bueno Si Ya No De Ropa Cuando Hay Personas Que De Verdad Tienen Un Montón De Ropa Y Esas Personas Nunca Dan Nada Bueno Minguito Antes De Que Aparecieras Vestido Con Ese Montón De Ropa Yo Les Iba A Explicar A Los Niños De Que Trataba La Película De Esta Semana Esta Semana La Película Se Trata De Un Niño Que Tenía Muy Poco Y Que Con Eso Pudo Ayudar A Un Montón De Personas Y Que Dios Lo Utilizó Sofe Y Tenía Era Topa Lo Que Tenía Algo Parecido Minguito Que Te Parece Si Vamos A Ver La Historia Y Cuando Regresemos Platicamos De Eso Bueno Profe Vamos A Ver La Historia Historias De La Biblia Jesús Alimenta Los Cinco Mil Este Es Jesús Quien Es El Hijo De Dios Y El Salvador Del Mundo Mientras Jesús Estuvo En La Tierra Él Enseñó A Todos Sobre El Amor De Dios Hizo Muchos Milagros Y Sanó A Muchas Personas De Sus Enfermedades Una Gran Multitud Lo Seguía Donde Quiera Que Iba Ya Que Veían Sus Señales Milagrosas A Medida Que Sanaba A Los Enfermos Una Multitud Se Juntó Alrededor De Jesús Eran Alrededor De Cinco Mil Hombres Y Muchas Mujeres Y Niños Se Dirigió A Felipe Y Le Preguntó ¿Dónde Podemos Comprar Pan Para Alimentar A Toda Esta Gente Jesús Estaba Probando A Felipe Ya Que Sabía Lo Que Él Iba A Ser Felipe Respondió Aunque Aunque Trabajamos Por Meses No Llegaríamos A Tener Suficiente Dinero Para Alimentarnos Luego Andrés Dijo Hay un Chico Aquí Con Cinco Panes Y Dos Peces Pero De Que Sirve Eso Con Esta Enorme Multitud Jesús Dijo Díganle A Todos Que Se Sienten Después Jesús Tomó Los Panes Dio Las Gracias A Dios Y Se Lo Dio A La Gente Luego Hizo Lo Mismo Con Los Peces Y Todos Ellos Comieron Tanto Como Quisieron Cuando Estuvieron Satisfechos Jesús Les Dijo A Sus Disípulos Ahora Junten Las Obras Así Nada Es Desperdiciado Entonces Juntaron Las Piezas Y Llenaron Doce Canastas Con Los Residuos Que Dejó La Gente Que Había Comido Con Apenas Cinco Panes Y Dos Peces Ay Profe Que Bonita Esa Enseñanza Que Tiene Esa Película Y Que Bonito Eso Juntito Pero Ven Para Ayudarte A Levantarte De ahí Gracias Profe Ay Que Que Bonito Eso Que Estaban Ahí En la Playa Todos Y Estaban Ahí Y Que Dios Les Ayudó Y Les Dio Esos Pancitos Y Los Pescaditos puso en su corazón, que era darlo para que los demás también pudieran comer, y de ese poco que él dio de corazón, Dios lo multiplicó y le pudo dar de comer a todos los que estaban ahí si él no hubiera hecho caso a eso Dios hubiera utilizado a otra persona Sofe, entonces cuando Dios le pone a uno en el corazón que tiene que ayudar a alguien entonces uno tiene que ayudarlo, porque Dios lo quiere usar a uno, profe eso es lo que me está diciendo usted exactamente, Minguito, Minguito levántate, Minguito, gracias, profe Minguito, ¿y por qué no te quitas un poco de eso? ay, profe, sí, sí, quiero cambiarme un poquito de esta ropa porque vieras qué calor está haciendo, profe pero, pero es que estaba muy interesado viendo esa faulita tan bonita ah, sí, y te cuento otra cosa Minguito, sí, profe, cuénteme hay un material que nos preparó a una de las maestras de la escuelita dominical entonces, ¿qué te parece? si lo vamos a ver mientras tanto te ponemos con tu ropa normal ay, profe, pero yo la ropa normal la ando puesta nada más que la ando debajo de esta camisa y esta otra camisa y esta suerte ay, Minguito, pero bueno bueno, entonces vamos a verla vamos a verla entonces a ver el videíto hola niños ¿cómo están? que el Señor les bendiga espero verlos muy pronto ya me hace mucha falta ok, les voy a contar una pequeña historia que está basada en Mateo 14 del 15 al 20 dice así cuando anochecían se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya ha pasado despía a la multitud para que vayan por las aldeas y compre y comer Jesús les dijo no tiene necesidad de irse dale vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces él les dijo tráemelos acá entonces mandó a la gente a descozarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se sacían y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas ok, niños a través de esta historia les voy a enseñar cómo hacer esta manualía así que vamos a verla ok, para hacer la manualía vamos a utilizar un vaso hojas de colores un pailor una goma un lápiz y tijeras ok vamos a dibujar el cuerpito del pececito listo ahora empezamos a cortar con cuidado de esta forma ya cuando lo cortamos lo cortamos por la mitad para poder hacer armar el cuerpito del pececito ok, vamos a empezar a hacer la boquita del pececito y la dibujamos como forma de corazón y empezamos a cortar con cuidado si no saben cortar le pueden decir a sus padres que les ayude nos va a quedar de esta forma ahora vamos a empezar a cortar las aletas perdón a dibujar y después la empezamos a cortar la pueden hacer de esta forma como ustedes quieran la cortamos con mucho cuidado nos va a quedar de esta forma así las aletas del pececito ahora vamos a dibujar las algas la vamos a dibujar de esta forma ya cuando la tenemos dibujada antes de dibujar vamos a doblar a la mitad una hoja ¿verdad? de color verde la tenedora doblada nos va a salir dos de un solo y va a ser cuatro al dibujar dos ¿ok? los cortamos con mucho cuidado ok ya yo las pegué y va a quedar de esta forma vamos a armar el pececito ok para pegar el pececito le vamos a pegar goma de este lado ok ya tenemos pegado el pececito y una aleta la vamos a pegar del lado a atrás y vamos a seguir pegando las demás aletas y ahora vamos a pegar la boquita de esta manera listo ya armamos nuestro pececito para que el pececito se quede pegado aquí vamos a echarle goma en las aletas y en la boquita ¿de acuerdo? después cuando ya lo tenemos armado hacemos el ojito y las rayitas vamos a hacer el ojito de esta manera y ahora vamos a hacer las como que se estuvieran saliendo del pececito y ahora vamos a hacer las rayitas para darle efecto al pececito listo ya tenemos el pececito listo hola niños espero que les haya gustado la pequeña manualidad que lo disfruten y recuerden que nosotros dependemos de Dios Dios multiplica y nos bendice cada día más ok los espero ver en la próxima chao profe profe que buena esa manualidad que hicieron que hizo esa maestra yo quiero hacer una ahora que llegue a mi casa porque ahora ya me puedo mover vea puedo ir corriendo y entonces voy corriendo a la casa y traigo las tijeras traigo la goma y traigo los papeles y y y hago los pescaditos profe sí pero no corras con la tijera amiguito bueno traigo la tijera y y y exacto ah bueno y y profe profe y y entonces y entonces que más que más me puede decir usted sobre esas cosas de de los panes y los pesas porque la verdad es que a mí me gustó mucho 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 la historia y entendí que el chiquillo ese era muy bueno y y dio de lo que de lo que Dios de lo poquito que tenía y Dios lo usó pedo dígame eso tiene algo que ver con mis camisas sí minguito porque eso que tú les des las camisas a ellos los va a hacer sentirse mejor y ellos van a ver que hay personas buenas que los pueden ayudar ah entonces es como que como que si yo doy mis poquitas camisas ajá es como como el chiquito que dio sus poquitos panes y sus poquitos peques exactamente minguito y entonces Dios le va a dar les va a hacer 5 mil camisas por cada 7 camisas que yo les voy a dar a ellos y entonces no porque vean no eran 5 mil camisas porque eran 5 mil eran unos panes y unos peces entonces era le hizo 5 mil panes y 5 mil peces entonces un montón no no ellos pueden poner una fábrica de camisas usadas de minguito profe bueno minguito no todos los milagros suceden de la misma forma el tuyo los va a ayudar a que ellos tengan un poco más de ropa para su hijo mmm profe si entonces entonces pero entonces no van a tener un montón no 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 minguito pero ese montón los va a ayudar te voy a leer un versículo para que entiendas un poquito más ok profe enséñame el versículo a ver bueno niños el versículo de esta semana está en segunda de corintios 9 7 que dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque dios ama al dador alegre ay al dador alegre profe el dador es como el que da profe exacto minguito entonces si vas a dar tienes que ir a dar con alegría no con tristeza porque vas a hacer una buena obra que va a ayudar a los demás ay profe yo estaba pensando que yo lo iba a dar solo porque dios le gustaba que diera mis camisas pero yo estaba así como muy un poquito un poquito tristecillo porque ahí estaban unas camisas una que yo quiero mucho que es una camisa que un día quemé con una planchita y profe y había unos suéteres que yo nunca uso porque aquí hace mucho calor pero son muy bonitos entonces yo no yo no quería darlos porque yo yo lo iba a dar porque dios dice que había que dar pero yo no estaba tan alegre pero ahora que usted dice que dios es quiere mucho dios ama al dador alegre y yo yo voy a estar más alegre porque porque yo yo quiero que dios me ame mucho y también quiero amar mucho a dios profe eso está muy bien mi inguito me alegra mucho de que pienses de esa manera y que les vayas a ayudar a esas personas que lo necesitan ay si profe hay que ayudarles a la gente y no importa si son si son gente que uno que uno no conoce mucho y que tal vez como ellos que no son ni de este país pero hay que ayudar a la gente porque porque dios quiere que ayudemos y que y que queremos con mucha alegría exacto mi inguito bueno vamos a despedirnos de los niños para ir al al culto profe pero tan rápido si mi inguito ay profe pero pongo mientras ahorita en la próxima escuelita mi inguito vamos a despedirnos porque ya es momento de ir al culto bueno bueno vamos chiquillos chiquillos y chiquillas todo el mundo vámonos al culto y a poner mucha atención y vamos a estar muy contentos y cuando ustedes tengan que dar algo denlo con mucho amor y con mucha y con mucha alegría porque dios ama al dador alegre exactamente niños bueno nos vemos en la próxima escuelita dominical chao hasta luego profe profe y como hicieron con esos pescaditos los cocinaron o se los comieron en estuche ay mi inguito si los tuvieron que cocinar profe y si ya estaban cocinados cuando chiquito los llevó porque se los iba a comer ay mi inguito pongamos atención en el culto bueno y si comían ceviche profe no me gusta el ceviche no me gusta el ceviche ay no porque no tenían limón verdad buenos días hermanos Dios les bendiga a todos que placer que gusto saber que usted está ahí en su casa conectado con nosotros que ha levantado usted un altarcito para Dios ahí en su en su sala en su corredor en la terraza que ahí está reunido usted con su familia que lindo es saber que que en estos momentos nos hemos unido más a la esposa al esposo los hijos los nietos esperando en Dios que Dios que Dios haga cosas grandes en estos días yo soy uno de los que creo que el Señor está pronto a venir y no es que que está en tal parte de la Biblia pero es que uno siente tanto por por lo que está pasando en el mundo como se está despedazando yo creí que con esta pandemia el mundo iba a reconocer a Jesús como Señor y Salvador que se iba a humillar que se iba a tirar al suelo a clamar y uno ve las noticias y están igual y cuidado si no están peor si las cantinas fueran abiertas ahora totalmente se llenarían si los salones de baile fueran abiertos en su totalidad se llenarían ya no hay temor de Dios no les interesa pero usted que es pueblo de Dios usted sabe que Dios tiene un propósito maravilloso y tiene un propósito maravilloso con usted usted fue llamado para hacer cosas grandes usted no fue llamado para cosas pequeñas usted fue llamado para llevar la gloria de Dios usted fue llamado para llevar esa gracia de Dios Dios nos dio poder legal dice la palabra impondrán manos sobre enfermos y estos van a sanar que poder más increíble que derecho más lindo es un derecho legal Dios dice en mi nombre echarán fuera demonios no es en mi nombre ni en su nombre es en el nombre del que hizo los cielos y la tierra hermanos démosle gracias a Dios por su inmensa misericordia y su inmensa bondad dice el salmo 77 así dice la palabra en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo dice con mi voz clamé a Dios a Dios clamé dice y Él me escuchará tenga la certeza la convicción hermano que cada vez que usted este se incline o ahí sentado en su carro en en el trayecto o estás sentado en oficina estés haciendo lo que estés haciendo clamás a Dios tenga la plena seguridad que Dios se inclina en su oído y te escucha y te escucha el Señor dice al Señor busqué en el día de mi angustia y no no porque estamos ahora con esta pandemia no angustia hubo antes de la pandemia y angustia habrá después de la pandemia ¿por qué? porque en este mundo tendréis aflicción dice la palabra pero no temáis dice el Señor yo he vencido al mundo no lo venció un hombre no lo venció Buda lo venció lo venció Jesús Dios dice alzá alzaba a Él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba consuelo hay momentos tan difíciles en la vida y nosotros levantamos las manos y a veces nuestra alma se rehúsa ese consuelo de Dios porque tal vez estamos muy abatidos con problemas muy grandes o un dictamen médico adverso mi hijo así mi hija lo otro mi esposo mi esposa o una situación económica hermano tenga la plena seguridad que Dios si usted clama a Él Él lo va a escuchar tenga la plena seguridad que si usted si usted toca el mismo Dios le va a abrir la puerta que si usted grita Dios va a estar ahí atento a usted y si usted lo busca a Él Él se va a dejar encontrar Él no se va a esconder Él no va a jugar escondidas con usted no, no hermano Él se deja encontrar Él se pone así en el campo abierto para que usted lo vea y usted corra a Él y lo abrace y lo bese dice me acordaba de Dios y me conmovía oiga que lindo me acordaba de Dios y me conmovía conmovía dice me quejaba y desmayaba mi espíritu no me dejarás pegar los ojos estaba yo quebrantado y no hablaba consideraba los días desde el principio los años de los siglos me acordaba de mis cánticos de noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría yo sé que hay momentos difíciles hermanos pero tranquilo todos los hemos pasado hemos pasado situaciones muy difíciles la muerte de un ser amado cuando murió mi papá mi suegrita mi cuñada cuando un hijo se me murió son momentos tan difíciles pero hermanos Dios nos da la victoria dice yo soy tu paz la paz que yo te doy el mundo jamás te la va a dar hermano sepa que Dios es tu paz Dios está contigo allí Dios no te va a dejar ni te dejará jamás a veces creemos que Dios se olvidó de nosotros no, no nos está enseñando cosas grandes y ocultas nos está enseñando cosas lindas simplemente dice la palabra estad quietos y conoceréis que yo soy tu Dios vamos a orar hermanos es un día maravilloso es un día lindo yo sé que la palabra de anoche fue una palabra que caló profundo y la palabra de hoy también porque Dios nos ama no nos va a dejar sin palabras cierre sus ojos baje su cabecita hágalo como usted quiera no se preocupe lo único que si tienes que tener inclinado es tu corazón delante del Señor cierra tus ojos y dile así al Señor Señor Jesús gracias por tu amor y tu misericordia aún en medio de los tiempos tú estás allí conmigo tú no me dejarás solo nunca me has dejado solo Señor en los momentos de más angustia hemos sentido esa presencia manifiesta tuya ese aquí estoy yo no te voy a dejar ese abrazo del Padre ese abrazo del amigo ese ese susurro Señor ahí en nuestro espíritu que nos dice vas a vencer porque yo he vencido contigo gracias Jesús por eso te alabamos este día por eso te bendecimos y te glorificamos dígalo hermano con todo su corazón dígaselo a él Padre yo te alabo y te bendigo yo te exalto yo Señor estoy hoy como todos los días declarando que tú eres el único el único Dios y que todo lo demás Dioses que hay son ídolos muertos ídolos que no sirven hechos por manos de hombre tú eres el único creador y por eso mi corazón te ama yo te alabo y te glorifico esta mañana junto con mi familia junto con mi esposa junto con mis hijos junto con mis nietos te vamos a adorar a exaltar y a glorificar porque tú eres Dios en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo hermanos gracias a Dios por la vida de ustedes gracias porque nos tiene aquí estamos sanitos estamos llenos de vida con deseo de hacer muchas cosas con deseo de trabajar con deseo de servirle a Dios y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los días servirle al Señor bueno hermanos vamos a unas alabanzas luego vendremos con cosas muy lindas y al final vendremos con la palabra en el nombre de Cristo Jesús bendición de Dios para todos ustedes y de noche cantaremos celebrando su poder escucha lo que dice con alegría de corazón como el que va con la flauta al monte del Señor celebraremos su poder celébrale 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 al Rey sí señor él es el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá el poderoso de Israel porque es el poderoso de Israel el poderoso el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría en el corazón como el que va con la flauta al monte del Señor celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel porque es el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán los oídos de los sordos oirán de ojos saltará con el arpa danzará la lengua de los mudos cantará porque es el poderoso de Israel el poderoso de Israel eres tú su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel porque es el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel cantaré yo al Señor su diestra es todo podre cantaré yo al Señor si Señor escuche echó a la mar quien nos perseguía y en ti caballo echó a la mar echó a la mar quien nos perseguía y en ti caballo echó a la mar echó a la mar los carros de Pará mi padre es Dios y yo le exalto mi padre es Dios y le cantaré mi padre es Dios y yo le exalto mi padre es Dios y le cantaré y echó a la mar los carros de Pará si Señor porque tú eres mi reto porque tú peleas por tu iglesia declaramos yo es mi guerrero oh 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 yo es mi guerrero oh 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 yo es mi guerrero oh 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 yo es mi guerrero yo es mi guerrero oh 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 y con mi alabanza con mi alabanza pelearé cuando es mi guerra y no la le dio danza y bandero yo daré cuando es mi guerra y no la le dio sin valor sin valor y trompeta sonaré cuando es mi guerra y no la le dio con fuerte y alta voz yo gritaré yo es mi guerrero oh 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 yo es mi guerrero oh 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 yo es mi guerrero oh 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 yo es mi guerrero yo es mi guerrero oh 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 con mi alabanza pelearé cuando es mi guerra y no la le dio si se llorara y su danza y bandero yo daré cuando es mi guerra y no la le dio y sin valor y trompeta sonaré cuando es mi guerra y no la le dio con fuerte y alta voz yo gritaré yo gritaré yeah 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 Adoramos tu nombre Señor y te damos gloria oh oh jesús 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 lo cantamos juntos yo quiero ver tu luz brillando en mi a través de mi ser una tal que todos puedan ver que todos oigan que tu eres vida la esperanza perfecta gracia que me ha rescatado tu eres vida la esperanza perfecta gracia que me ha rescatado ya no vivo yo Cristo vive en mi barro quiero ser en tus manos ya no vivo yo Cristo vive en mi barro quiero ser en tus manos de gloria en gloria te veo oh Dios y de gloria en gloria transformado soy tu espíritu oh 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 Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí Ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Y algo vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Y algo vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, te veo Dios De gloria, de gloria, transformado soy por tu Espíritu Cantamos de gloria en gloria De gloria, de gloria, te veo Dios Y de gloria, de gloria, te veo Dios Lo decimos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Y de gloria, de gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu Aleluya Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de adorar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Vamos a decirlo más fuerte Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Te adoro Señor con todo mi ser Yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Sí Señor Cristo vive 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 Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba mi salvador no está muerto, pues Él resucita, mi salvador no está muerto, Él no está en una tumba, no, no, mi salvador no está muerto, pues Él resucita, y declaramos, Cristo vive, 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 Cristo Él no está en una tumba, mi salvador no está muerto, pues él resucitó. Mi salvador no está muerto, Él no está en una tumba, mi salvador no está muerto, pues él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, declara lo fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, una vez más declara lo justo, vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya, sí, Señor. Bueno hermanos, agradecidos con Dios por todo lo que está pasando. Yo espero que usted haya disfrutado las canciones, la alabanza, la adoración. Es hermoso estar en la casa, yo gozaba el miércoles que estaba reunido con mi célula en Zoom y decía guacero, bravo, yo decía, tengan cuidado y se mojan, ahora es en la casa, qué lindo. Llueva, truene, nos unimos por Zoom y antes en las células una hora, ahora no queremos ni salir de ahí una hora y media, dos horas, alabando al Señor. Bueno, venimos a una parte muy importante que son las ofrendas, los diezmos, las becas, hermanos. Aquí está su diezmito, aquí está su ofrenda. Usted viene hoy y lo presenta delante del Señor como ofrenda grata a los ojos de Dios, como olor gratísimo a las narices de Dios. Pidiendo al Dios del Cielo que les bendiga y que les guarde. Señor, mira a estas ofrendas que los hermanos presentan hoy, Señor, delante de tu presencia, estas becas. Los hermanos que los mandan por internet, Señor, bendícelos también. Señor, no nos cansaremos de pedir, Señor, que tu gracia y que tu gloria esté sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada niño, sobre cada anciano. Que tú, Señor, tengas cuidado de cada cosa de ellos, su vestir, su calzar, su salud, su trabajo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos tu gracia bendita sobre la iglesia, una iglesia linda, hermosa, maravillosa, una iglesia que ha entendido el plan perfecto de Dios, una iglesia que tiene revelación acerca de las semillas que siembra en el reino. Cada semilla, Señor, da fruto en abundancia. Yo declaro y desato una palabra de bendición sobre ti, hermano, sobre ti, hermana. Tú, niño, que estás ahí, que has dado tus diez mitos, que has dado tu ofrendita. Qué lindo, Dios te va a multiplicar al mil por mil todo lo que ustedes con tanto amor han dado. Yo declaro una palabra de bendición sobre sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos acompaña la hermana Cintia Ramírez de Braga, de aconisa de la Catedral. Y gracias, hermanos, porque en el IFEC seguimos trabajando, seguimos en pie de guerra por ustedes. Porque ustedes han sido hermosos, bellos. Ustedes han dado con tanta libertad que Dios los bendice aún más. Dios les bendiga. Vamos a una alabanza y luego vendrá el pastor a dar las indicaciones. Bendiciones de Dios para todos. La he usado por muchos años para evitar a las personas a confiar en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados, Él me hará descansar. Con papas de reposo, me pastoreará, confortará, mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, cruz, 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 cruz. ¿Se atreve a cantarlo, cruz, 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 cruz. ¿Se atreve a cantarlo? Dígame. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará, confortará, mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor Es un hombre Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Mi alma Me guiará por cenas de justicia Por amor De su nombre Agradecemos Señor Que siempre has estado aquí Nunca nos has dejado No nos dejarás Por amor De su nombre De su nombre El Señor Me faltará Me faltará No 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 me faltará Él está allí Él está allí velando Cuidando Para que llegues a tu destino Cuando seas débil Él te levantará Él te levantará Él te sostendrá Él te dirá No me faltará 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 Él te levantará No me faltará Él te levantará Él te levantará estar con vida para poder seguir adorando al Señor, bendiciéndolo por todo, ¿verdad? Y atender todas las cosas que hay que atender. Anoche tuvimos un culto hermoso donde el Señor nos habló acerca de la bendición de haber sido elegido por Él. Y hoy hay una sorpresa muy especial con respecto a eso, de que somos elegidos por el Señor para que Él abra el cielo sobre nuestras vidas y nuestras familias. Muy bien, antes de introducir al predicador, después de estas alabanzas, Escuelita Dominical, todo lo que ha pasado ya esta mañana, se presentaron las ofrendas. Agradecemos a Dios porque si ustedes oyeran testimonios con lágrimas de personas que vamos a darles, le llevamos alimento de parte de ustedes, de la iglesia, del comité, y gracias a Dios suplimos necesidades. No todas, pero al menos sabemos que atendemos lo que podemos hacer. Esta mañana hay que enviar un saludo de cumpleaños o saludos. La hermana Olga Saravia, viuda de Soto, mi cuñada, cumpleaños este domingo. Y la hermana Patricia Mafio también. Así que felicidades, que Dios les bendiga mucho, que sea un día muy especial, que lo disfruten en familia y en el Señor. Y también, esta semana que viene, tipo martes creo, la hermana Betty Rojas, el hermano Adilio Vadilla, y la hermana Isabel de la Uriño. Y ahí va la sorpresa, allá hasta Sevilla. Salud muy especial, Isabelita. Isabel, le digo yo, Isabel. Bien, justamente hoy el que enseña la palabra es el hermano Manolo, un maestro también de la palabra. Disfrutamos tantísimo el sábado tras anterior con el hermano Ricardo Alfaro de Chile. Y hoy nos toca escuchar y ser enseñados a los pies del pastor, que ya tiene un ministerio translocal también, tiene células en Europa. Gloria a Dios por eso, y ahí mismo en España. Él va a hablarnos de la bendición de Dios. Y ahorita le leo un texto también para ya dejarlos con él. Esta semana que pasó, tuvimos, bueno, con ayuda de Dios, ustedes van a estar viendo desde el momento que se consiguen en una empresa como Pricemar, que es de buena calidad, que quito pequeños, por supuesto, para hacerlo rápido cómo se logró esto. Y, pues, recibirles a muchos y ayer sábado también por la mañana. Así que las fotografías y quizá algún videíto, no sé, le va a dar a ustedes ya más información de lo que ocurrió. Vamos a ver. Tenemos para esta semana culto del martes, culto del martes de oración y seguimos. Células, miércoles, jueves, estaremos, las consejeras están haciendo su actividad y viernes los jóvenes y de nuevo el sábado. Pero este 12 de agosto hay un ayuno continental y ellos van a orar por Costa Rica. Así que si usted quiere unirse, algunos estamos llevando ayunos de siete días, siete días, siete días. Estoy esforzándome para hacerlo yo también. Y estos días se ha ayunado por países del continente americano. El 12 nos toca esto. Y un grupo de hermanos, no puedo con todos, pero un grupo de hermanos, vamos a tenerlos ahí, intercesores, para que vayan a esa plataforma internacional. Van a estar hermanos orando tal vez de Alaska, de Argentina, Chile, las Antillas. Ese es el 12 de agosto y la actividad esta será por la noche. Se oran dos horas o tres horas. Entonces les invito a seguir orando por el país. Y el 29 van a estar oyendo también que la Alianza Evangélica está queriendo ocho días más de humillación y ¿por qué no? En buena hora. Todo suma. Oremos, busquemos al Señor. Muy bien. De nuevo entonces los dejo con el Pastor Manuel Abriño y con un texto bíblico porque me gusta mucho que él va a hablar de bendiciones. Cómo Dios quiere bendecirnos. Yo creo que solo los dejo con 2 Corintios capítulo 9 y el verso 8. Dice así. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Qué lindo que lo dice. Que abunde en vosotros toda gracia, dice. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, dice, todo lo suficiente. Cómo lo dice Dios, ¿verdad? Qué lindo. Abundeis para toda buena obra. O sea, que Dios me bendice para bendecir. Que Dios bendiga la palabra del Pastor Manolo esta mañana. Gracias, Pastor Manolo, por ayudarnos también a bendecir el rebaño. Y así mismo, como usted nos envía un abrazo, se lo enviamos aquí desde Esparta, todos los miembros de la Catedral del Espíritu Santo, para usted, Isabel, sus hijos todos, a Josué, que estuvo llevando con esto, y para todos sus dietitos también, por supuesto. Dios le bendiga a toda la iglesia y recibamos la palabra del Señor en este momento. Bienvenido, Pastor Manuel Aurigno, de Sevilla, España. Estimados y queridísimos hermanos de Esparza, Punta Lena, qué bueno poder estar, aunque sea por estos medios como ustedes, una vez más. Es una bendición poder tener internet y poder estar predicando desde Sevilla, allá en la Catedral del Espíritu Santo. El milagro de la técnica, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios estamos con esta bendición que hace unos años eran prácticamente impensables y ahora la tenemos. Bueno, pues en primer lugar, un saludo muy fuerte, Pastores de Luis Soto, hermana Emilia, el resto de pastores de la congregación, el resto de hermanos, un abrazo muy fuerte. Dios bendiga, queremos mucho aquí en Sevilla. Y por otro lado, pues deciros que aquí la cosa, pues, más o menos igual, más o menos igual que podéis tener ustedes, ¿no? No sé si ya a ustedes ya os llegó la segunda ola, aquí ya ha llegado la segunda ola, está habiendo brotes y rebrotes por un lado y por otro. Afortunadamente, esta segunda ola, por lo menos en España, está siendo bastante menos agresiva, con muchos menos muertos. Están infectando gente y demás, pero bueno, la cantidad de daño que hacía en la primera ocasión no está ocurriendo. No sabemos cuál es la causa. Parece como que el virus se ha debilitado. Algo está pasando y gracias a Dios, pues, está afectando menos a la salud de la gente hasta el punto de que está habiendo bastante menos muertos. Los hay, pero mucho menos que antes. La iglesia, pues, tenemos una bendición grande y es que en España no han prohibido los cultos. Podemos tener cultos. Limitan el aforo un 75%, pero bueno, en nuestra iglesia, con un 75%, pues, todos los hermanos que pueden venir, pues, vienen y gracias a Dios tenemos eso cubierto. Eso sí, nos obligan a llevar mascarilla y tener gel hidroalcohólico, todas las medidas de seguridad. Tenemos que tenerla, pero tenemos los cultos. Y estamos agradecidos al Señor y que lo que a nosotros respeta, pues, las cosas vayan de esa forma. Por otro lado, comentarles también que, igual que ustedes, estuvimos orando en la Operación Gedeón. Fue una bendición. Nosotros tuvimos el domingo, perdón, el sábado a las 11 de la mañana, que es más o menos 8 horas menos allí. Entonces, son las 4, las 5 de la madrugada. Y tuvimos el culto, vino un grupo muy interesante de líderes responsables, pastores de las iglesias asociadas, líderes de la iglesia. Y tuvimos un tiempo tremendo de oración, de adoración, de arrepentimiento, de pedir perdón al Señor por, en fin, las cosas que como nación hemos hecho, ¿no? Porque, en fin, uno no sabe si esto lo ha mandado Dios o si Dios lo ha permitido. Pero, sea de una forma o de otra, nos guste o no nos guste, todos tenemos que ponernos las pilas, porque, a fin de cuentas, yo también me creo responsable de muchas cosas, ¿verdad? Todos cometemos pecados, todos fallamos a Dios. Y nos guste o no nos guste, la iglesia también falla. Entonces, bueno, pues, ponernos en paz con el Señor y pedir perdón, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos. En fin, confiamos en que Dios vaya a hacer la segunda parte. También estuvimos ayer en ayuno y oración por protección, evitando una posible revancha. Muy bien. Y sin más, pues, vamos a la palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes son las bendiciones de Dios. Dios tiene bendiciones para su pueblo y vamos a ver cuáles son esas bendiciones que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Abro en la Biblia por Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a leer 14, versículo, desde el 1 hasta el 14. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo y bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreahondar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrás Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedeciera en los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, Dios nos quiere bendecir. No importa la circunstancia, Dios nos quiere bendecir y el pueblo de Dios ha de creer en la provisión y en la bendición de Dios. Dios da lo mejor para su pueblo. Dios quiere darnos cosas especiales. Dios quiere bendecirnos sobremanera. Entendámoslo. Sí, podemos mirar a la derecha, podemos mirar a la izquierda, podemos ver que el COVID por aquí, lo otro por allá, a las leyes, los políticos, podemos mirar muchas cosas, pero Dios nos quiere bendecir. De hecho, nos ha dado lo mejor. Nos ha dado la Biblia, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la Iglesia, nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado lo mejor. Tenemos lo mejor, lo que mucha gente anhelan, lo que mucha gente busca, lo que mucha gente quiere y no encuentra, tú y yo lo tenemos. Dios nos ha dado lo mejor porque Dios nos quiere bendecir. Dios tiene lo mejor para nosotros. Créalo, hermano, créalo. No mire la sola, mire a aquel que anda sobre la sola y crea firmemente que Dios le quiere dar lo mejor. y nada lo puede impedir. Nada. Nada lo puede impedir. ¿Usted cree que nada lo puede impedir? No hay nada. No hay nada. Sí, hay una cosa que puede impedir la bendición de Dios, pero no es una cosa, es una persona, es usted. Usted puede impedir la bendición de Dios. Si no quiere perder la bendición de Dios, usted tiene que hacer algunas cosas que este pasaje nos dice. Dios le quiere bendecir, pero usted tiene que hacer algunas cosas y en los primeros versículos nos lo dice. Lo primero que tiene usted que hacer si no quiere perder la bendición de Dios es oír atentamente la voz de Dios. Lo dice el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, Dios nos exaltará, Dios nos bendecirá, Dios nos dará todas las cosas. Oír atentamente la voz de Dios. Crea su palabra, acepte su palabra, abrace su palabra. A veces yo estoy leyendo la Biblia y cuando acabo le tengo que dar un beso. Yo sé que es papel, pero le di un beso es que amo la palabra, acepto la palabra, es la carta de amor que Dios me ha mandado. Es un papel, pero también el novio, cuando la novia le escribió una carta en aquel entonces, ahora ya con email, no sé si la gente besa los ordenadores, los computadores, pero en aquel entonces cuando la novia te mandaba una carta, cuando el novio le mandaba una carta, lo lo ha encontrado, lo leía, le dio un beso. Eso es la palabra de Dios. Hay que amarla, amén. Tenemos que amar la palabra de Dios, leerla cada día, creerla. Las semillas de la bendición es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios usted podrá llenar su granero. Hay bendición en el granero, el granero va a ser lleno, pero para eso necesitamos amar la palabra de Dios. En este momento que la gente se desespera, usted se va a acercar a la palabra de Dios, usted va a leer la palabra de Dios. Cuando estuvimos en confinamiento yo retaba a los hermanos de la iglesia, vamos a leer un libro entero en esta semana, escoja usted el libro que usted quiera, puede leer Apocalipsis 22 capítulo, puede leer Isaías si es usted fuerte, 66 capítulos, aleluya, puede leer usted Efesios, Filipenses, lea un capítulo entero de la Biblia esta semana y retaba a los hermanos para que le dieran ese pasaje entero, ese capítulo, perdón, capítulo no, ese libro entero de la Biblia, porque si usted no quiere perder la bendición, usted ha de oír atentamente la voz de Dios a través de su palabra y la segunda cosa que tiene usted que hacer para que la bendición de Dios le llegue y no impedir que la bendición tenga fruto en su vida, la segunda cosa que tiene usted que hacer es obedecerla, ponerla por obra, no basta con oír, hay que creerla, creerla tanto hasta el punto que usted no tiene otra opción que obedecerla, ¿qué va a hacer? si es lo que creo, cuando alguien cree algo actúa en base a eso que cree, la fe produce una acción, un comportamiento, un hábito, la gente hace lo que cree, si usted cree la palabra de Dios, usted va a obedecer la palabra de Dios, la bendición de Dios en esta tierra viene a la gente que cree la palabra y la obedece, no sé si me estoy explicando bien, es que no hay ningún secreto para recibir la bendición de Dios, no hay un abracadabra mágico, no hay una revelación espiritual especial a gente que han llegado a un nivel mucho más alto que otro, eso lo dicen los agentes de las sectas, no, 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 lo único que hay que hacer es obedecer y si usted obedece, usted va a recibir la bendición de Dios sobre su vida, amén, nada funciona en cuanto a bendición si no se oye la palabra y se obedece la palabra, Dios viene con bendición a un pueblo que lo obedece, en la historia de siempre Dios está buscando a gente humilde, la gente humilde son aquellas que deciden no creer lo que ellos piensan, no tener sus propios criterios, su propia opinión, su propia idea, son gente que deciden firmemente creer en lo que dice Dios en su palabra, eso precisa humildad, porque lo normal es que uno diga, no, yo tengo mi opinión, yo tengo mi forma de pensar, en una ocasión alguien me dijo, pero es que tú todo lo que piensas está en la Biblia, pero es que tú no tienes criterio propio, no tienes pensamientos propios y le tuve que decir, no, yo hace tiempo que decidí no tener pensamientos propios, mis pensamientos son la Biblia, son la palabra de Dios, porque yo me equivoco y Dios no se equivoca, porque Dios dice la verdad y tantas veces seres humanos convencidos de que no se equivocan se equivocaron al 100%, amén, así que amemos la palabra de Dios y obedezcámosla y entonces tenemos las bendiciones, esas bendiciones que hemos leído ahora vendrán a ti, las que leímos en este pasaje vendrán a ti si oyes la palabra de Dios y si la obedeces y cuáles son esas bendiciones, son un montón, vamos a verla, vamos a verla una a una, la primera es que te saltará sobre todas las naciones, wow, yo estaba leyendo esto, Dios está hablando a Israel y le está diciendo si obedeces mi palabra yo te saltaré sobre todas las naciones y empecé a pensar qué hubiese pasado si Israel hubiese obedecido siempre, qué hubiese pasado si Israel no hubiese levantado lugares altos para adorar a otros dioses, qué hubiese pasado si lo hubiese hecho también Israel que Dios no hubiese tenido que levantar profetas para amonestarles para decirles que están haciendo mal para decirles que se arrepientan porque no hubiesen hecho falta que hubiese pasado que hubiese pasado si Israel hubiese sido tan fiel tan fiel tan fiel tan fiel tan fiel que Dios no hubiese tenido ni siquiera necesidad de levantar la iglesia que hubiese pasado posiblemente posiblemente estoy haciendo un poco de biblia ficción posiblemente el mundo entero sería Israel el proyecto de Dios del pan Israel sería realidad ahora todo sería Israel toda la tierra reconocería a Israel Israel sería la nación más importante del planeta el Mesías Salvador no solamente sería judío sino que también todos los judíos estarían arrodillados delante del Mesías de Jesucristo nuestro Señor hermano yo estoy dándole vuelta y digo no habría existido ni un solo país superior de Israel ni Babilonia ni Grecia ni el Imperio Romano ni España ni Estados Unidos Israel hubiese tomado la prevalencia por los siglos uno detrás de otro y serían el único país preponderante sobre esta tierra te exaltará sobre todas las naciones pero Israel no lo hizo y la desobediencia convirtió al número uno en el último de la cola desaparecieron del mapa Israel fue borrado ocurrió la diáspora todos se fueron fueron a un lado fueron a otro en unos sitios fueron más maltratados en otros menos maltratados en otros se sometieron secundones y luego intentaron de gobernar la finanza y demás pero no era el plan de Dios no era la bendición que Dios tenía para ellos apareció sí apareció otra vez Israel en el año 1948 pero eso es para que se cumpla la escritura simplemente para que la profecía se cumpliera no es porque la bendición de Dios les alcanzó sino porque los tiempos tienen que cumplirse y la palabra de Dios se va a cumplir una tilde una coma cada letra todo va a cumplirse sigue diciendo en el versículo 2 tremendo dice la bendición esto alcanzará hermanos si obedecemos o amamos la palabra de Dios si la leemos escucha bien si leemos la palabra de Dios y la obedecemos no es necesario que busquemos la bendición de Dios nos va a venir nos va a alcanzar las bendiciones se van a pelear por llegar a ti es así las bendiciones van a llegarte y tú ni siquiera vas a saber cómo van a llegarte las bendiciones una detrás de otra si oyen la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios las bendiciones te alcanzarán no busques las bendiciones oye la palabra de Dios obedécela y deja que las bendiciones vengan Dios no está buscando un pueblo que busque bendiciones Dios está buscando un pueblo que oiga la palabra de Dios que le obedezca para mandar todas las bendiciones que él tiene para su pueblo wow sigue diciendo bendito serás en cualquier lugar bendito serás en la ciudad y bendito serás tú en el campo no importa donde estés ustedes son de Esparza no es la capital no es San José pero es que da igual es que la bendición va para el campo y la bendición va para la ciudad San José Esparza da igual la bendición viene para ti si oyes la palabra de Dios y la obedeces la bendición viene para ti no importa donde estés aunque estés en España la bendición te va a llegar no pasa nada Dios no está buscando un lugar Dios está buscando alguien que oye la palabra que ama la palabra y que obedece la palabra cuando hay alguien que quiere obedecer la palabra una persona que quiere obedecer la palabra Dios se revoluciona abre las puertas del cielo abre los cielos y las bendiciones caen cree usted eso comprometase con Dios lea la palabra obedece la palabra y simplemente observe mire y observe lo va a ver en su vida sin importar donde usted se encuentre y sigue diciendo será bendito el fruto de tu vientre tus hijos tus hijos serán benditos merece o no merece la pena amar la palabra de Dios y obedecer las palabras de Dios tus hijos serán benditos que padre no quiere que la bendición llegue a sus hijos que padre loco demoniado malvado egoísta a ver los hay hay gente así pero lo normal lo natural no voy a decir porcentaje porque no lo sé que el 90 el 95 el 99 el 89 yo no sé qué porcentaje lo normal es que la mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos quieren la bendición para sus hijos quieren que sus hijos sean bendecidos usted tiene la autoridad para bendecir a sus hijos usted en sus manos está el poder de bendecir a sus hijos ay pero como lo hago tan sencillo ame la palabra de Dios obedezca la palabra de Dios y las bendiciones caerán sobre sus hijos sus hijos saben sus hijos saben usted puede engañar al pastor usted puede engañar a los hermanos de la iglesia usted puede engañar a todo el mundo pero su esposa y a sus hijos no los va a engañar imposible sus hijos saben lo que usted ve sus hijos saben lo que usted ora sus hijos saben como usted trata los trata en la casa sus hijos saben si dice palabrotas o no dice palabrotas sus hijos lo saben sus hijos ven si usted ama la palabra de Dios y si usted obedece la palabra de Dios lo va a ver y cuando sus hijos ven a un papá a una mamá que aman la palabra de Dios que son fieles que son obedientes podrán pelear podrán pelear podrán tener cosas podrán apartarse cuando llegue la adolescencia pero la bendición de Dios les va a perseguir aleluya sigue diciendo que también serán benditos tus negocios tu tierra tu ganado tu arteza damasar los negocios los negocios de aquel entonces no eran los de ahora nadie vendía app para los celulares nadie vendía eh Hyundai nadie vendía Datsun nadie vendía Ford nadie vendía nada de eso lo que se vendía era comida bebida a parejos para trabajar en el campo y cuatro cositas más cuatro cositas más el tipo de negocios en Israel entonces pero también algunos adornos algunas cosas algunos aceites algunos perfumes hay más cositas pero no muchas más no muchas más la cantidad de cosas que ahora encontramos nosotros en las tiendas en los supermercados en aquel entonces no existían pero sea cual sea el negocio aquí habla de los más generales la tierra eran muchos labradores los ganados muchos eran calaveros tenían cabras tenían vacas tenían artesas de amasar fabricaban pan fabricaban todo el material eso podíamos haber puesto aquí también otro tipo de negocios que había en aquel entonces como la pesca y demás y otro tipo de negocios pero esto era básicamente lo más importante en Israel cualquier negocio será bendición para aquel que ama la palabra de Dios y que la obedece yo estoy viendo en la iglesia cosas sorprendentes sorprendentes hay varios hermanos que tienen negocios en la iglesia varios gracias a Dios Dios me ha dado en los últimos tiempos el privilegio de pastorear algunos empresarios no de grandes empresas pero bueno tienen ellos su propio negocio y hermano algunos de ellos estaban pensando que iban a hacer cuando acabara el confinamiento que duró casi tres semanas que iba a ocurrir que iban a despedir a los empleados que tengo en mente una empresa que ha triplicado las ventas no sabe cómo ha tenido que contratar a más gente él ni siquiera sabe cómo y si yo pensaba cómo hacía a quién despedía cómo reducía al personal tenía un sofocón porque no quería echar a nadie pero no podía mantener la empresa así y me he llevado a la gran sorpresa que he tenido que contratar a más personas otros negocios de algunos hermanos también parece que este hermano es muy espectacular lo que le ha ocurrido mientras que otros negocios están cerrándose ellos se mantienen Dios les está bendiciendo hermano es que si usted ama la palabra de Dios y la obedece su empresa va a ser bendecida su trabajo va a ser bendecido Dios lo promete Dios no miente Él lo dice tu entrar y tu salir también va a ser bendecido puedes entrar puedes entrar a tu casa puedes salir a la calle y vas a ser bendecido decir esto en aquel entonces no era cualquier cosa los ladrones abundaban por todos lados recuerden incluso Jesús en parábola lo decía iba un hombre de Samaria Jerico y de pronto le asaltaron unos ladrones y le golpearon era normal había gente que se dedicaban a robar ese era otro negocio negocio no era de Dios pero era otro negocio había ladrones había gente que robaban era importante no solamente salir sino también poder regresar si tú amas la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios bendito serás en tu salir y en tu regresar podrás ir a la calle tranquilo Dios te protege yo he conocido he escuchado testimonios increíbles tengo 62 años acuerda una vez que estaba allí en Costa Rica y fui a a una zona a la palabra de autobuses y vine y el pastor cuando se enteró usted se acordará que cuando allí has estado allí he estado pero es que he estado en mil sitios he estado en mil sitios que la gente no quieren entrar yo he entrado y he salido sin problemas usted también hermano solamente ame la palabra de Dios lea la palabra de Dios obedezcala y será bendito su salida y su entrada y sigue diciendo en el versículo 8 vamos a leerlo porque es interesante el versículo 8 dice Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano todo lo que pusieres tu mano será bendito todo lo que toques será bendecido todo lo que toques será bendecido hay un un mito una historia griega ahora habrán escuchado la del rey que todo lo que tocaba se convertía en oro luego se volvió una maldición porque claro tocó la hija la hija se convirtió en oro y la mató la mató esa es un cuento verdad una historia una leyenda Dios no se refiere a convertir en plata ni en oro las cosas está hablando de bendición todo lo que toques será bendecido la bendición de Dios va mucho más allá de lo material por eso bendición de Dios Dios quiere bendecir totalmente al ser humano todo lo que toque será bendecido sus manos tienen poder de bendición entiéndalo un poquito un poquito más porque cuando se imponen las manos se está transmitiendo dones espirituales ¿entiendes? es que normalmente el que impone las manos es alguien que ama la palabra de Dios que obedece la palabra de Dios y todo lo que toque sus manos serán bendecidos recuerden usted tiene la bendición de Dios pero usted también es canal de bendición si usted ama la palabra de Dios y la obedece usted es canal de bendición hacia otros amén Dios está buscando manos de gente obediente para bendecirla y que con ellas puedan bendecir a otros la octava cosa es que tu identidad será confirmada versículo 9 dice te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios Dios te bendecirá y la gente lo va a reconocer la gente se va a dar cuenta la gente van a saber que usted pertenece al pueblo de Dios porque la bendición va a estar sobre usted entienda esto Dios le va a bendecir no para que usted tenga más que lo va a tener Dios le va a bendecir para que otros den gloria a Dios cuando vean la bendición de Dios sobre su vida la bendición de Dios es una forma de levantar el nombre de Dios la bendición de Dios sobre su vida la gente van a ver como gente sin letras y del pueblo hablaban lo que hablaban y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús es la bendición de Dios estaba con ellos porque ellos habían amado la palabra de Dios y la estaban obedeciendo y la gente levantaba en nombre de Dios y decía pero no son gente sin letras no son gente sin preparación no son gente sencilla y no tienen capacidad para nada sin embargo mire como predica que pasa la bendición de Dios wow eran dos predicaciones dos lo que decían por su boca y lo que sus vidas estaban manifestando que era el poder de Dios dos en uno dos bendiciones en una la gente va a reconocer va a reconocer y va a confirmar que Dios está con usted y van a decir de verdad que Dios es grande porque usa este usa este usa este bendice aquel que no tenía nada y ahora tiene Dios va a hacer cosas grandes y la gente va a glorificar a Dios gracias a la bendición que va a caer sobre su vida hermano merece la pena amar la palabra de Dios oírla y obedecerla es un gran método de evangelismo se lo digo yo la novena cosa la novena bendición es que la gente no solamente va a reconocer que Dios está con usted sino que también le va a respetar versículo 10 y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerá cuando hable la gente le va a oír la gente le va a oír la gente van a callar y van a callar a otros cállese que está hablando cállese él tiene algo que decir la persona que ama la palabra de Dios y la obedece tiene algo que decir porque tiene una vida íntima con Dios tiene un mensaje que comunicar la gente lo ven la gente lo saben y la gente van a respetar su vida lo van a escuchar la gente le va a oír incluso habrá algunos que le imitarán recuerden cuando aquel mago Tim quiso imitar a los apóstoles fue a los demonios y va un desastre un desastre el apóstol lo rechazó recuerden quiso imitar sin obedecer y sin amar la palabra de Dios no funciona así no funciona así la bendición viene aquel que ama la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios y usted me puede decir pero pastor que voy a 20 años en la iglesia yo lo sé yo también yo también pero bueno recordarlo porque cuando hay momentos de depresión cuando hay momentos de tensión cuando hay momentos donde se cuestionan tantas cosas es importante recordar donde está el origen de todo donde está la bendición donde está la base de la vida donde está la provisión volviendo al amor a la palabra y a la obediencia a la palabra estamos abriendo las ventanas de los cielos para que Dios las derrame ahí y no en otra cosa aleluya y para acabar pastor me decía una hora predicando digo yo no predico tanto no sé cuánto tiempo habré estado invirtiendo pero yo no predico tanto mis predicaciones suelen ser más cortas dice serás cabeza y no cola versículo 13 y das delante marcarás la diferencia serás cabeza no serás cola y no serás cabeza de ratón serás cabeza de león serás cabeza y no serás cola cuando tú obedecen la palabra de Dios y amas la palabra y por tanto si la amas la obedece recuerda que va unido yo amo la palabra pero no la obedezco usted no ama la palabra es un mentiroso si usted ama la palabra usted la va a obedecer y si no la ama no la va a obedecer pero es que es lógico nadie obedece lo que no ama ¿verdad? ay Dios mío será cabeza no será cola Dios está buscando una iglesia que ame su palabra que lo obedezca porque Dios quiere que su iglesia sea cabeza y no sea cola durante mucho tiempo no sé cómo decir esto no sé cómo decir esto cuando fui por primera vez a América Latina en el año 1993 aterricé en Venezuela luego fui a Costa Rica estuve dando vueltas por un montón de iglesias una de ellas allí en Esparza por Tarena todo me trataba de manera especial estuve en casa de Reña Dinora vi algo glorioso yo dije yo quiero esto para España yo quiero este mover para España conocí varias iglesias yo quiero esto para España gente que cantaba para Dios yo quiero esto para España me lo llevé en mi corazón esa experiencia aún no era pastor pero marcó una dirección en mi vida con el tiempo he estado viendo algo triste desde el 93 ahora no sé cuánto 26, 27 años yo qué sé he visto como muchos que antes cantaban adorando a Dios ahora mercadean he visto muchos asalariados del ministerio gente que no aman la obra de Dios aman su cuenta corriente me han entristecido mucho debo confesarlo me han entristecido mucho la primera vez que os hablo de este tema pero entiendo que de esa manera nunca podemos ser cabeza seremos cola quizás se gane dinero pero siendo cola nadie nos respeta ¿quién va a respetar? yo sé que son esparza honestamente lo digo honestamente lo digo en Olivos Verde Internacional honestamente lo digo no pasa lo sé os conozco no estoy hablando de ustedes pero lo he visto lo he visto lo he visto si queremos que la iglesia sea cabeza no sea cola tenemos que amar la palabra de Dios y obedecerla da igual si es que la bendición viene de esa manera no viene de la otra la clave es la obediencia hermanos la clave de la bendición es la obediencia no son los dones del Espíritu Santo que bueno que los tengamos pero la clave de la bendición no son los dones es la obediencia las bendiciones de Dios a veces se ven a veces no a veces tardan en llegar como ustedes saben yo he tenido problemas con el hígado en fin no he visto la bendición en cuanto a mi sanidad ahora me sané pero me he llevado veintitantos años enfermo con una hepatitis que ya me la curaron pero que me ha dejado el hígado hecho una pena cirrosis para los que sepan un poquito de medicina igual no la ves pero la vas a ver lo vas a ver igual ahora no lo ves pero lo vas a ver igual ahora ves cosas malas pero vas a verlas en un futuro es que Dios da bendiciones pero no quiere decir que las de ya o ayer quiere decir que tú estás edificando toda la plataforma para que la bendición de Dios te alcance escuchen esto mucha gente que son fieles a Dios que aman la palabra de Dios que obedecen a Dios durante años no ven nada pero lo ven luego es que la cosa está en amar a Dios amar la palabra de Dios y obedecerla y ya va a llegar no busque las bendiciones no se equivoque no busque lo que Dios no le dice que busque busque a la palabra de Dios amela y obedezcala y la bendición le va a venir cuando cuando él quiera aleluya vamos a pasar momentos difíciles pues claro que sí es bíblico tan bíblico como lo que estoy o estoy leyendo ahora que no viene en la Biblia no lo digo yo viene en Deuteronomio tan bíblico como eso es que el que quiera seguir piadosamente a Cristo Jesús padecerá persecución tan bíblico es una cosa como la otra pero la bendición va a venir si usted obedece a Dios si usted no se raja se dice aquí da un paso atrás si usted cuando se ponen las cosas feas no sale corriendo sino que se mantiene firme la bendición de Dios va a venir sobre su vida ame la palabra de Dios memorice la palabra de Dios lea la palabra de Dios y obedezcala y la bendición le va a llegar hay un final glorioso para su vida solo tiene amar la palabra de Dios leerla y obedecerla tan sencillo como eso no venía a descubrir nada nuevo simplemente he querido recordar principios que están escritos en la Biblia y que funcionan Dios quiere bendecirle hermano Dios quiere bendecirte hermano solo tienes que volver a la palabra y obedecerla Dios bendiga gracias pastor por darme este privilegio disculpe si he dicho algo fuera de en fin que no diga verdicio lo pido disculpas de entrada no es mi intención ofender a nadie simplemente he abierto mi corazón y demás porque sé que hay un remanente de Dios sé que hay gente que son honestas sé que hay 7000 que no han doblado sus rodillas lo sé pero también sé que hay otra gente que bueno desgraciadamente no entendieron el reino de Dios amén que Dios les bendiga y que bueno que ustedes si lo hayan entendido un abrazo muy fuerte desde Sevilla les amo muchísimas gracias pastor Manolo por enseñarnos la palabra recordarla como dice usted porque ahí está escrito todo lo que Dios ha dicho para su iglesia no perdamos ninguna bendición pero hay que oír a Dios y guardar su palabra muchas gracias hermano Manolo abrazo fuerte para usted la iglesia por favor allá en Sevilla le mandamos un caluroso saludo que Dios les diga les proteja porque sabemos que todavía esta situación mundial no acaba pero confiamos en Dios que si vamos a orar por ustedes mis hermanos hermanos esta mañana esta escuela dominical que Dios nos permitió estar juntos en casa hoy domingo creemos que tendremos una semana espectacular levanten sus manos nosotros vamos a oír a Dios oraba esta semana con pastores de de América y decía Estados Unidos debe devolverse a Dios debe confiar en su poderío en la moneda de ellos dicen Dios confiamos en God we trust pero han dejado de confiar en Dios y han confiado en su poderío de primera nación y todo esto nos ha humillado humillémonos ante Dios todos reconozcamos que dependemos del Señor Él es nuestra bendición la bendición de Jehová es la que enriquece bendecimos la palabra dada a los hogares a cada uno que la recibimos y agradecemos tanto Señor que los hermanos han estado pendientes de este mensaje bendecimos cada vida y declaramos así la bendición de Jehová Jehová el Señor nos bendiga y nos guarde levante sus manos el Señor haga resplandecer sus rostros sobre nosotros tenga de nosotros misericordia el Señor levante sus ojos alce sus ojos sobre tu vida tu casa y la llene de paz en nombre de Cristo amén y amén que Dios le bendiga muchísimo y amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.